Llorando y sin fuerzas Cautivo y oprimido Colgué allí mi arpa No quería adorar Vi como el enemigo Retaba mi fe Gritándome decía Atrévete a cantar Como adoraré en tierra extraña Como cantaré en medio del dolor A mi Dios Como adoraré en tierra extraña Como cantaré en medio del dolor A mi Dios A mi Dios Voy a tomar mi arpa y te adoraré Aunque no tengas fuerzas yo te adoraré En todo momento Yo te cantaré Aún en la tormenta yo te adoraré En medio del desierto yo te adoraré Nada podrá callarme Yo te adoraré Voy a tomar mi arpa y te adoraré Aunque no tengas fuerzas yo te adoraré Aunque no tengas fuerzas yo te adoraré Aún en el desierto yo te adoraré Aún en el desierto yo te cantaré Nada podrá callarme Yo te adoraré En todo momento Yo te adoraré 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 Aunque no tenga fuerzas yo te adoraré En medio del desierto yo te cantaré En todo momento yo te adoraré En la tormenta allí te adoraré En medio del dolor allí te cantaré En todo momento yo te adoraré Yo te adoraré Como cantaré en tierra extraña Como adoraré en medio del dolor A mi Dios como adoraré En tierra extraña como cantaré En medio del dolor A mi Dios, a mi Dios Yo te adoraré Yo te adoraré Aún en la tormenta allí te adoraré Aunque no tenga fuerzas yo te adoraré En todo momento yo te adoraré En todo momento yo te adoraré En la tormenta allí En todo momento yo te cantaré Nada podrá callarme Yo te adoraré 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 Y yo te adoraré Yo te adoraré Yo te adoraré Sube tu voz Y yo te adoraré En la tormenta En el desierto En todo momento Hoy yo te adoraré 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 Aunque no tenga fuerza En medio del desierto Yo te adoraré En todo momento Yo te adoraré Yo te adoraré Yo te adoraré Mi boca no se callará Mi espíritu te adoraré Mi espíritu te alabará Mi espíritu te alabará Yo te adoraré Señor Voy a tomar mi arpa Voy a tomar mi arpa Y voy a adorarte Y voy a cantarte Voy a tomar mi arpa Y te adoraré Voy a tomar mi arpa Y te adoraré Yo 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 quiero escuchar a las chicas Yo te adoraré Declara a la mujer ahí. Los varones, declárenlo. Todos juntos. Aunque no tenga fuerzas en medio del desierto, yo te aboraré. Vamos, declaralo fuerte. No hay principado, no hay potestad que pueda detener tu alabanza. No hay nadie, no hay nada. Adoraré. Adoraré. Yo te adoraré. Y yo te adoraré. 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 Aleluya.